¡Muy bien! Bueno, pues hemos visto en este vídeo cómo efectivamente podemos modificar. Ahora bien, modificar el qué y para qué. Luego lo primero que deberíamos de plantearnos es cuáles son nuestros objetivos. Y dentro de la PNL, algunas de las cosas que vamos a comentaros os sonarán, pero a nosotras queremos remarcar algunas que nos parecen importantes. Primero, y la más importante para nosotras es esta, algo que se denomina el chequeo ecológico. ¿Y qué es el chequeo ecológico? El chequeo ecológico es que cuando nosotros nos proponemos un objetivo, una meta, ahora veremos todo esto, claro, la consecución de ese objetivo, esa meta nos va a traer inevitablemente un cambio. ¿Y ese cambio cómo afecta al resto de nuestra vida? Imaginémonos. A mí me ofrecen ahora un trabajo donde me van a... voy a ganar el doble lo que gano ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que tú te entraba así, sí, sí. Claro, te lanzan, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si ese nuevo trabajo me va a suponer a mí estar ocho... no, ocho no, ojalá. Estar doce, catorce, dieciséis horas en la oficina, viajar... Es decir, no podré estar con mis tres hijos. Pues ese es el chequeo ecológico, perdonad, porque, cuidado, podemos deslumbrarnos con determinados objetivos, con determinadas cosas que nos propongan, pero evaluar qué consecuencias va a tener con el resto de los ámbitos... Analizar desde muchas perspectivas el objetivo, porque hay que decir que un deseo se hace objetivo cuando lo pones fecha. Pero no solamente cuando lo pones fecha, un objetivo se consigue cuando tienes un montón de elementos en cuenta, que muchas veces se nos pasa, y no los tenemos en cuenta, por eso aún no suelen ser ecológicos, porque al final van contra nuestra propia naturaleza. Bien, como decía aquí, cuidado con lo que deseas, que se vaya a ser concedido. Sí, señor. Luego, fijaos, ¿qué es lo que entonces se plantea, yo ya he hecho este análisis ecológico que decíamos, y decimos, vale, entonces, ¿qué es lo que nos dice la PNL? La PNL lo que nos dice es que tenemos, o sea, esto no es yo quiero esto y me pongo, bueno, sino que tienen sus pasos. Primero imaginarlo, créalo, una misión. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y al otro día nos reíamos con María, ¿yo qué quiero conseguir? Acabo de cumplir 48, yo quiero llegar a los 50 siendo estupendísima de la muerte, ¿no? Para ser una señora que... Entonces, ese es mi objetivo, yo me veo estupendísima, mi visión, mi tanto. Ahora el objetivo, ¿cuál es? Misión que puede modificar, ya ves, que si ya no se ve bien, luego coge el mando de la tele, se hace más alta, más delgada, más rubia, más... En este caso, está estupendísima. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que si yo creo que me sobran, no es verdad, pero vamos, me sobran unos cuantos más, pero poco, pues me sobran 4 kilos, para que sea más fácil. Y tengo dos años, ¿cuál es mi objetivo? Dos kilos a chalde en el 2016 y otros dos en el 2017. Y ese es mi objetivo concreto. Ahora, ¿qué estrategia, qué camino voy a seguir? Yo puedo hacer dos cosas. Una, oponerme a hacer deporte para perder peso, o dos, dejar de comer para perder peso. Yo tengo que tener muy claro, y veremos después, y este es un aspecto muy importante, tengo que ser realista con mis capacidades, con lo que voy a ser capaz. Y entonces, perdonadme, yo el dulce es que no voy. Con lo cual, decido que mi estrategia es hacer deporte. ¿Y qué acciones voy a seguir? ¿Vale? Voy a ir a un gimnasio, voy a ver qué deportes puedo hacer, a cómo me tengo que apuntar, en fin. ¿Por qué? Porque la acción sin visión tiene una vida muy corta, y es que si yo no me veo y mantengo además esa visualización de que realmente voy a estar estupendísima con 50, al final esto se va perdiendo y se puede convertir en algo que mañana pruebe y pasa allá. No lo está haciendo, y al revés, también, si yo no hago algo para conseguir eso que quiero y que me he propuesto, pues, perdonadme, se va a convertir en una auténtica pesadilla. ¿Por qué se va a convertir en una pesadilla? Porque va a ser un querer y no alcanzar, querer y no alcanzar. Hay que tener una estrategia, y hay que saber qué pasos hay que dar en cada momento, porque la gente se lanza, estoy en un momento y te dicen, me he comprado un libro buenísimo. Ya, pero ¿para qué? Ah, porque he trabajado en equipo, ya, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu estrategia? No, que me han dicho que es muy bueno. Ya, pero la estrategia es necesaria, ¿no? Claro, y tener claro, sí, señor. Y ahora, aquí, dos aspectos que para nosotras son clave, sobre todo, porque el SMART lo tenemos más conocido, pero todos los que están debajo de la diana, para nosotras, y desde nuestra experiencia, son, quizás, tienen un peso específico más importante. Primero, por favor, por escrito. Aquí María y yo somos muy pesados, pero nos parece muy importante, porque lo que tú te dices a ti mismo o le dices a otros se queda en el aire, y entonces, como, wow, no, se pierde la intensidad de los tiempos, la inmensidad de los tiempos. Sin embargo, si tú lo pones negro sobre blanco, ahí queda escrito, y es más, yo diría, ni siquiera en el ordenador, con lápiz y papel y papel. Segundo, siempre en positivo. Os decía María, el cerebro no reconoce el no. No quiero estar así de gordita en el 2017. Mira, no, olvídate, quiero tener este cuerpo, ¿no? En infinitivo, que indique acción. Voy a estar estupenda, voy a, lo que queráis, personal, y esto es muy importante, tiene que ser un objetivo que dependa única y exclusivamente de nosotros, porque si depende del tercero, de circunstancia y demás, ya la cosa podemos encontrar... Y seguro que te frustras. Exactamente, porque siempre es culpa del otro, siempre ha pasado, ¿no? Tiene que ser a largo plazo, no puede ser un objetivo que me planteé para mañana. Siempre, claro, como poder ser, puede ser, pero entonces, qué gracia, eso son pequeñas metillas que nos vamos marcando, ¿no? Eso sí, dado que a largo plazo, si yo digo dentro de dos años, tengo que marcarme etapas intermedias. Que sea medible. Exactamente, porque muy importante es la retroalimentación. Si yo he conseguido alcanzar esas pequeñas etapas que me voy proponiendo, me voy motivando, me voy premiando. Iba a decir, ¿me voy a comer una palmera? No. ¿Por qué? Pero ahí está, ¿no? Y luego el SMART, que todos seguro habéis oído, los objetivos tienen que ser específicos, tenemos que hablar de algo concreto, tienen que ser medibles, ¿para qué? Para que esa retroalimentación se nos esté dando, tienen que ser alcanzables, lo de mí, España, lo vamos a dejar para otra vida, tienen que ser cosas que realmente supongan un reto, porque quedarme como estoy, bueno, sería un reto, pero... No sea ni demasiado fácil ni demasiado difícil, que yo lo pueda llevar a... pero que me suponga una motivación. Sí, señor. Y algo muy importante, fechado en el tiempo, porque todos los 31 de diciembre nos proponemos este año adelgazo, y perdonadme, todos sabemos que eso se queda en el aire. No es lo mismo plantearme como objetivo disfrutar de una buena jubilación con mi familia, que para eso tengo que tener una pensión de al menos equiebro cuando tenga X años. Luego, por favor, como dice ahí, tu energía fluirá hacia el aspecto en el que centres la atención. ¿Y cómo mantenemos la atención? Con esa visión, con ese entusiasmo, con aquello que queremos conseguir. Estaba acordando que en la última Navidad había una prima mía que le decía a todo el mundo de querer al gazar y que todo el mundo le regalaba zapatillas y ropa de deporte. Fue un deseo, porque en el mes de enero ya ni habías tres papás ropa. Las había devuelto todas. Por favor, todas con tiqui regalo. Y una herramienta que a nosotros nos parece muy potente para definir los objetivos, para definir, perdón, los objetivos, es esta. Inicialmente tú la ves así y dices, buah, tampoco. Pues de verdad, María y yo os encomendamos encarecidamente que lo hagáis. Porque de verdad, de verdad, de verdad, que es, da mucha información. Si lo haces, con cariño. Si lo haces, con interés. Primero, plantearos, ¿qué quiero y tengo? Pues mira, quiero y tengo una familia estupenda, tres niños maravillosos, un marido que me quiere, una amiga mejor y otras cuantas amigas más. Ahora, ¿qué quiero y no tengo? Pues quiero y no tengo más tiempo para estar con mis hijos, más tiempo para estar con mi marido, más pasta, tontería, pues no voy a quererla. ¿Qué tengo y no quiero? Estrés, ansiedad, algún otro problemilla con los niños y las notas, estas cosillas. ¿Y qué no quiero y no tengo? No quiero y no tengo, gracias a Dios, una enfermedad grave. No quiero y no tengo, no sé, qué es, en fin, un marido que se pasa la vida por ahí viajando y no me hace caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros cuando hacemos este análisis, ¿dónde solemos centrarnos? Solemos centrarnos sobre todo en lo que no tengo y quiero. ¿Y qué pasa si yo me centro solo en lo que no tengo y quiero, ligado a lo que hablábamos del análisis ecológico? Que puedo perder lo que quiero y tengo y tener lo que no quiero y no tengo. Exactamente. ¿Puedo ir a por ese doble de nómina que va a ser la repanocha? Sí. ¿Pero y qué me estoy perdiendo? Algo que sí o sí para mí es claro. ¿Y qué es lo más triste? Que nos damos cuenta de lo que teníamos cuando lo hemos perdido. Luego, como os digo, hacerlo de verdad es muy interesante. Hacerlo con cariño. Te da mucha información sobre ti mismo y sobre tus acciones a la hora de poner objetivos. Y en esa línea y muy rápidamente, como lo tenéis, simplemente podéis, siguiendo el sentido de las agujas de al revés, perdón, que esto de la cámara me está volviendo un poco loca, volver hasta aquí. Es decir, yo empiezo en qué beneficios voy a conseguir y obtener con este objetivo. Lo escribo, lo analizo. Ahí va, de qué te alejas, claro, lo que hablábamos, ¿no? De lo que puedo perder, a qué te acercas al conseguir tu objetivo, que me puede impedir lograrlo, que necesito, tal, tal, tal. Hasta, una vez hecho todo este análisis, decíamos, ecológicamente, realmente quieres lograr este objetivo. Y ahí es a donde este análisis, que no lo hacemos normalmente, nos podemos encontrar con alguna dificultad. Gracias. 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 Gracias.